Estamos hoy día gracias a la prensa cruceña por podernos asistir en este proceso de licitación pública nacional donde han participado en la nueva construcción de 40 nuevos módulos educativos que completarán un total de 173 módulos en la ciudad de Santa Cruz, 50 empresas. Las licitaciones se han dividido mañana y tarde en los horarios de 9, el primer paquete 12 colegios, 11 de la mañana otros 12 colegios y en la tarde en dos lugares. También los últimos colegios, aquí tenemos los ofertantes en esta última licitación de las 3 de la tarde y en la sala del despacho hay otra licitación abriéndose al mismo tiempo. Que con estos 163 módulos llegaremos al 98% prácticamente de la necesidad de infraestructura pública educativa y que agradecemos la presencia de los empresarios porque son cerca de 60 empresas que se han presentado para aspirar cada uno a ganar su módulo educativo. A partir de este momento, la comisión calificadora por tiempo y materia definirá en los próximos 3 o 4 días la adjudicación respectiva para poder nosotros cumplir con los plazos de ley y dar los anticipos hasta fin de año. La inversión en estos módulos, en estos 40 módulos, más o menos son 360 millones de bolivianos. En cuanto están las situaciones, tenemos módulos de 12, 18, 24 y 36 aulas que oscilan entre 5 a 11 millones de bolivianos, los más grandes.